El día de hoy se llevó a cabo el baile del adulto mayor, el cual participaron gran cantidad de abuelitos quienes disfrutaron de la música del grupo absoluto. El día de hoy se llevó a cabo el baile del adulto mayor, el cual participaron en la música del grupo absoluto. ¡Gracias por ver el video!